Tiene que ver con la cultura y la educación. La mujer primero debe de saber que puede, para posteriormente querer y participar, por un lado. Y por otro es que estén los espacios, que existan los espacios, y que ahorita quienes toman las decisiones pues también les den la oportunidad, porque sí hay mujeres que quieren participar, y sí hay muchas mujeres en Durango y en Cuencamé, lo que se necesitan son los espacios y la apertura. Tiene mucho que ver con la voluntad política, porque las leyes están, pero entonces ahora hay que abrirlas y hay que hacer que se cumplan. Para concluir, Alina, la violencia psicológica, que yo creo es la que más pasa desapercibida, ¿cómo detectarla, cómo enfrentarla y cómo liberarse de la violencia psicológica? Bueno, primero tenemos que estar claras en cuando deja de ser un ambiente saludable. Lo que pasa con la violencia psicológica, lo que comentas que es difícil detectar, porque lo damos como algo natural, la mujer piensa que es natural que se le humille en la casa, por ejemplo, piensa que es natural que se le diga que no sabe ni calentar las tortillas, o sea, lo ve ya como una conducta natural. Primero, enseñar desde las niñas, ese es un trabajo con la infancia, desde las niñas y los niños, que nada que me agreda, que me haga sentir mal, que me lastime, es natural, eso no es natural. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con la educación, con la formación de las madres de familia, para que las niñas no estén multiplicando esos patrones de conducta, y sepan también ellas en qué momento retirarse, porque el círculo de la violencia va creciendo, entonces llega un momento en que ya corren incluso peligrosos vidas. ¡Gracias!